Muy bienvenidos a Noticias al Día, que sea su visita una más de las miles que recibimos en este digital donde la preocupación más grande cuando finaliza el 2012 es recibir el 2013 con nuevos bríos y sobre todo con el optimismo que no debe desaparecer nunca de que los nuevos vientos que soplan en México sean vientos de buena aventuranza. Ojalá que el régimen de Enrique Peña Nieto nos traiga lo que desgraciadamente nos estábamos acostumbrando a vivir en este país donde lamentablemente, pese a que el régimen que acaba de terminar de Felipe Calderón haya decretado y promulgado una ley anticorrupción, los menos en poner el ejemplo fueron los que, valga la redundancia, los que se fueron, los que ya se fueron. Queremos ser una más de las voces de los mexicanos que censuramos la actitud del régimen de Calderón cuando faltando dos minutos. Fíjense bien lo que es. Dos minutos no son más que 120 segundos para otorgar más de 100 permisos para casinos en este país y hacerlo a organizaciones que claramente se sabe que pertenecen al crimen organizado y a la desgarrante corrupción que tenemos y que todavía tenemos en este país. Ojalá las leyes vigentes en México, la certidumbre, el sentido común, la madurez de los legisladores que acaban de llegar a las cámaras de diputados y senadores, el propio presidente de la república y los miembros de su gabinete tengan la manera legal, jurídica, de buscar un juicio político para quienes demostraron al final, y ya como los ladrones ahortadillas, autorizar uno de los más grandes robos a la tranquilidad del pueblo mexicano. Otorgar 100 permisos para casinos donde desgraciadamente se practica la ludopatía y se convierte al país en un país de gentes en manos del crimen organizado, como lo son muchos de los casinos que existen en México. ¿Juicio político? Bueno, si acaso el resquicio de la ley lo permite que se lo hagan, pero el juicio ciudadano, el juicio de los mexicanos, queda indudablemente de manera inmarcesible, de manera imborrable, como una huella de un fierro ardiendo en el corazón, queda que faltando dos minutos para entregar el poder, se convirtieron en cómplices de lo que tanto estuvieron presumiendo de hacer, de ir en contra de la corrupción y del crimen. Qué pena, qué pena y qué vergüenza que vivamos en un país donde nos demuestran que al final de cuentas sigue siendo un país en manos de corruptos y de que tenemos que soportar una herencia tan nefasta como la que nos acaba de dejar el Partido Acción Nacional, cuando al final de cuentas el gobierno no hizo más que ratificar la postura que con una falsa modencia y con una doble moral estuvieron atalantando al pueblo mexicano de que se hacía todo para regresar la paz y para mantener la paz y la tranquilidad y la recuperación económica de los mexicanos. Suéltete de Dios. Ojalá, ojalá, de veras, que se den las condiciones para que este ataque a la moral del pueblo mexicano no quede en la impunidad como muchas de las cosas que dejaron como herencia maldita los que se acaban de ir después de 12 años de gobierno en la nación. Soy Marco Antonio Guevara, les deseo un feliz año 2013. Pásenla bien.